En este tema nuevamente Evo Morales miente y dice que tiene información y la información no es real. Tenemos en este caso una serie de procesos penales que se están llevando en este momento por diferentes instancias del Estado contra el gobernador Luis Fernando Camacho. No solamente el caso de golpe de Estado 1 que está pronto a tener una acusación, sino también el caso de los 36 días de paro en la ciudad de Santa Cruz, el caso de Cretazo, el caso Bombero. Son cuatro casos que están con imputaciones y con un proceso en el cual la detención preventiva establecida para el gobernador excede el mes de diciembre. No hay ningún acuerdo, lo negamos enfáticamente y le pedimos a Evo Morales que deje de vivir del rumor y del chisme y empiece a revisar a través de su frondoso equipo de mil abogados los expedientes. No está revisando los expedientes, tiene que leerlos y hablar en base a hechos. La verdad procesal se tiene que ver siempre en base a los expedientes, no en base a los rumores o los chismes.